¿Qué es el rendimiento en ciencias por género? ¿Qué es el rendimiento en ciencias por género? En los centros educativos ya se podrían prever los resultados que va a haber con respecto a chicos y chicas. En general hay centros educativos de buen rendimiento, tanto públicos como privados, donde incluso las chicas tienen mejores resultados que los chicos en temas de ciencias. Esto lo hemos visto. No solamente que no hay brecha de género, sino que tienen mejores resultados incluso. En ese sentido, los resultados de los centros educativos, PISA para centros educativos, los resultados de España, el promedio CDE, los resultados de Finlandia, que ambos, chicos y chicas, tienen mejores resultados. En ese sentido, la verdad es que aquí es lo que estábamos viendo antes, que a veces los buenos resultados no nos permitan decir con cierta alegría que en España no hay brecha de género, porque sí que la hay cuando se analizan en detalle algunos centros educativos concretos. Otro tema que nos podría estar penalizando en España es las diferencias de resultados entre centros públicos y centros privados. Es verdad que PISA nos permite hacer este descuento del ISEC, pero tampoco es real, porque los centros y las personas aportamos nuestro origen, llevamos en la mochila nuestro origen, llevamos nuestra situación personal y llevamos nuestro contexto. El problema es si los sistemas educativos son capaces de superar eso o no, es decir, de llevar a un alumno con pobres contextos sociales y culturales a los mejores resultados de rendimiento o no. Entonces, en ese sentido, muchos centros educativos son similares los resultados, aunque se les descuente el efecto del estatus socioeconómico y cultural, pero sin embargo, esto sí que es una tendencia en los centros públicos que mejorarían si pudiésemos hipotéticamente exhibir o mostrar los resultados descontando el ISEC, pero eso no es posible, se puede hacer para verlo, pero no es posible, puesto que realmente los resultados que se muestran son siempre estos. Y los centros privados en España, pues muchos centros privados en España de alto rendimiento tienen estas diferencias absolutamente marcadas, descontando el efecto de sus familias o del propio estudiante. En cuanto a los resultados en ciencias y los factores asociados en rendimiento que vimos también con nuestra compañera Ruth, pues en ese sentido, como vemos, la asociación positiva de mejor perfil socioeconómico y cultural, mejores resultados, pues se cumple. Ese efecto puede ser más o menos agudizado o no. Y otro tema, el que más nos está penalizando de todos los que muestra la OCDE, es el tema de la repetición, que es claramente otro área de mejora en España. En ese sentido, hemos mejorado también. Esto sería una fortaleza, pero además importantísima en España. En la última edición, esto era un 33%. Realmente, cuando los centros educativos tienen niveles de autonomía menores que en otros países, es difícil realizar políticas, incluso la gran política pública, pero también la política del centro educativo, con carácter de flexibilidad y cambiar la situación del centro educativo. Por lo tanto, siempre las mejoras en España están condicionadas a una cierta dificultad de gestión. Y de ahí que las mejoras que se observen, pues son muy buena noticia para España. Esto en la última edición era un 33%. Es decir, preguntados a los estudiantes de 15 años si habían repetido una o varias veces en España, el resultado afirmativo era un 33% y hemos mejorado en dos puntos. Bueno, los resultados de PISA para centros educativos están en esta situación. Estos países es porque en muchos países europeos está prohibida la repetición escolar y los casos excepcionales en los que el estudiante debería repetir curso son incluso tratados desde el punto de vista de instituciones sociales, etc. De tal manera que no existe el concepto de repetición y, de hecho, no nos entienden cuando hablamos de repetición todos los años y de cómo está la situación de la repetición. Hay que decir que en España el tema de la repetición escolar hay que centrarlo también porque históricamente es nuestro tratamiento de la diversidad del alumnado. Es decir, que cuando no había ninguna posibilidad de hacer ningún tratamiento de la diversidad de todos los alumnos que tenemos en los centros, pues aquellos alumnos rezagados tenían su tratamiento especial vía repetición. Y la repetición en España tiene una estructura absolutamente sólida en los centros educativos, desde los profesores más experimentados y con más estatus desde el punto de vista administrativo hasta los profesores recién llegados. Allí hay una sanísima convivencia de profesores que imparten clases a los alumnos repetidores. Las clases de alumnos repetidores están perfectamente configuradas en el horario escolar, están veladas y protegidas por la inspección educativa para que esté bien contextualizado en el horario del centro. Es decir, que tiene una infraestructura absolutamente sólida y esto es una herencia histórica que hemos tenido. Pero tal vez deberíamos avanzar hacia la disminución de la repetición escolar y la posibilidad de utilizar esos recursos implicados en la repetición, que en España son altos, pues recursos humanos y recursos materiales en prevenir la repetición. En los países en los que no existe repetición escolar hacen dos cosas. Uno, hacen un tratamiento preventivo en el curso en el que está el alumno rezagado y entonces esos apoyos que en España serían la repetición están trabajando con esos alumnos. El alumno pasa de curso, si se ha incorporado al resto del curso en sus niveles, extraordinario, pero si acumulase esa situación de ser alumno rezagado, pues también en el curso de avance se ponen los apoyos y prácticamente salvan al 100% de los alumnos, como digo, salvo casos excepcionales. Por lo tanto, yo creo que con la repetición escolar en España yo no lo trataría desde un punto de vista tan negativo a veces. Es negativo porque nos penaliza, pero es la posibilidad de que muchos alumnos españoles se incorporen también al sistema educativo en condiciones perfectas al curso siguiente. O sea, que ahí yo creo que para resolver este tema, que muchas veces llama la atención en Europa y en el mundo, en España, porque a veces no entienden cómo se puede producir, sería como una especie de trabajo conjunto de administración, centros educativos, profesores, etcétera, para ver cómo se podría resolver, a lo mejor comenzando, no sé, con programas experimentales, de alguna forma o así, para ver cómo pudiéramos reconvertir estos datos tan altísimos de repetición escolar, que además no es entendida en el exterior ni en lo que significa ni en lo que deriva. Nosotros en España sí, porque conocemos en los centros, profesores conocen a sus alumnos, etcétera, etcétera, pero fuera, cuando se ven las gráficas y los números, no entienden cómo eso lo puede soportar un sistema educativo. Bien, pues aquí vemos que además la repetición, esto es otra lección de PISA para centros educativos y de PISA principal, la repetición en España penaliza extraordinariamente a los alumnos desaventajados, por el tema de los apoyos extras fuera del horario curricular, que otros alumnos en otra posición social más aventajada podrían tener frente a ellos. Y por eso es triste que aparezcamos en esta imagen. Y es lo que digo, que hay que tener como una doble visión con España, comprender los bienes que ha producido, porque para mí, a lo mejor, no sé, es excesivo, que yo lo contextualice como una medida de atención a la diversidad en el pasado, pero lo que ocurre es que al final, pues, en España tenemos esto que nos marca unas desigualdades sociales tremendas. Pero para finalizar, pues, otra fortaleza que tenemos en España es el aumento de los alumnos resilientes, es decir, aquellos alumnos que contra todo pronóstico obtienen mejores rendimientos de lo que se esperaba de ellos. Y somos uno de los países, esta lectura es doble, es doble. No solamente somos uno de los países con más alumnos resilientes de la OCDE, sino que somos uno de los países que, en este interín, entre 2006 y 2015, más ha aumentado en 11 puntos el número del porcentaje y número, a su vez, lógicamente, de alumnos resilientes. Pues, aquí tenemos Estonia, tenemos Finlandia, en fin, las dificultades de aplicación de Estonia y Finlandia, Estonia Sion, 1.300.000 habitantes y como 280.000 estudiantes en etapas anteriores a la universidad, nada que ver realmente con España. Finlandia es un poco más grande, pero son 5 millones y medio, nada que ver con los 8 millones y medio de escolares que tenemos en un país de 46 millones de habitantes. Pero por eso, precisamente, el grandísimo mérito de España que tiene esta posición en cuanto a los alumnos resilientes. Y eso es un esfuerzo del propio alumno, pero es un esfuerzo fundamentalmente también de sus profesores. Y, para finalizar, me gustaría, pues, finalizar y terminar con unos mensajes en sentido positivo, que hay grandes fortalezas en el sistema educativo en España y en sus resultados, y creo que estamos analizando PISA en detalle y, sobre todo, PISA para centros educativos en detalle. Yo creo que tenemos todos los elementos del puzzle para avanzar más en los resultados en términos de la competencia que se mide en PISA y, por tanto, en nuestra ventana al mundo. Y, en ese sentido, tenemos las fortalezas que se analizan también en el exterior de España, que se conocen. Son, por ejemplo, un sistema inclusivo de alto nivel, la capacidad de integración en los centros educativos de los estudiantes. El otro día, en el curso que tuvimos en Santander, fue impresionante porque la representante de la OCDE nos dijo que se estudia en otros países la capacidad de inclusión y de integración de España, todo el despliegue de recursos que España pone a favor de la inclusión de estos alumnos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué deberíamos dar el salto a llevarles al resultado? Hemos hecho la integración, la inclusión social de ellos, la inclusión educativa de ellos, pero ahora hay que llevarles a producir resultados porque no hay nada más tremendo que niños de talento que se queden ahí por el camino porque solamente se les trate desde el punto de vista de una buena contextualización o de una buena socialización de ellos. Por lo tanto, la asignatura pendiente es llevarles al resultado. Otro de los temas que se analizan como positivos de España es el extraordinario componente vocacional de los profesores, también la extensión de la escolarización en España, no solamente en los niveles, desde los niños de 3 y 4 años fundamentalmente hacia arriba, sino también en las infraestructuras y la dispersión de las infraestructuras educativas y su nivel de cómo se cubre la geografía española de centros educativos. El despegue de la formación profesional también se valora como fortaleza y por supuesto lo que hemos visto aquí también de los alumnos resilientes con los cuales podríamos tener extraordinarios resultados. Nada más y muchas gracias.